Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son calentadores para el camping varios modelos que hay el clásico Anafe, por ejemplo este Anafe, como lo ves, viene con su caja transportadora tiene un funcionamiento realmente muy bueno, muy fácil acá dentro va la garrafa así que lo colocamos ahí respetamos solamente esa muesca lo que hacemos es acá acoplarlo la garrafa acá venimos y prendemos como podes ver ahí ya está prendido después lo podes bajar te regulas más o menos intensidad y después lo apagas una vez que terminamos de usarlo lo desacoplamos y ya queda listo para transportarlo para poder guardarlo y transportarlo bueno, un clásico de siempre que funciona muy bien lo usan muchísimo para los domicilios también en el caso que nos quedemos sin gas o algo, mucha gente que lo usa para cocinar en el fondo de la casa un bif o algo para no generar olor está buenísimo, muy práctico después tenés los bien compactos bien chiquititos que este en este caso por ejemplo queda en un estuche queda guardadito en este estuche fíjate en el tamaño que queda con mi mano que este puede utilizar esta garrafa más petiza o esta que es más grande esta tiene 230 gramos esta tiene 450 gramos pero está muy bueno un tamaño muy chiquitito bien mochilero bien práctico para llevar la mochila cuando uno tiene que hacer muchas horas o muchos kilómetros de caminata después si no hay algo así también compacto un poquito más grande que el otro pero clásico esto se guarda el calentador por un lado con la base y las garrafitas por otro un sistema más económico y muy práctico después tenés este otro modelo así que va a la garrafita ahí adentro queda guardar la garrafa ahí adentro y después este otro modelito también bien compacto también mochilero que la garrafa la colocamos acá de costado y lo que hacemos después es plegamos las patitas y plegamos acá la parte donde va la olla o eso y queda bien chiquitito también y Gracias por ver el video.